Todo comenzó en el pasillo del canal. Alberto, ¿quién gana el domingo? ¿Y en qué gama goles? Yo también te extraño. Chao, besito, mami. Veníamos caminando y de repente... Disculpame. Y a partir de ese momento... Todo cambió. ¡Otra vez! No te puedo creer. No tengo nada para ponerme. ¡Grosero! Y en el trabajo ni te digo. Seducción. ¿Está bien así o lo que eres más sexy? El rubio, de vincha, le pasa la pelota al morocho, de pelo largo. El morocho de pelo largo al más alto que está en la cancha. ¿Otra pollerita no tenías? Es lo que hay valor. Y estamos como... Cruzados. Eso, cruzados. Mez de una Pepsi, Pepsi de una Lens. Mez de una Pepsi, Pepsi de una Lens. Cruzados, Pepsi Lens.